Un verdadero ejemplo de superación es la vida del doctor Ramón Reza, quien venciendo todos los obstáculos, dejó de trabajar en los campos de cultivo del Valle Central de California para convertirse en un pediatra, quien diariamente atiende a familias campesinas como la suya. Porque yo dije, todo tipo, voy a venir para atrás, porque yo quiero ser un role model, para los niños que vienen como yo, que ellos saben que los mexicanos sí pueden hacer lo que quieren. Nacido en Nuevo México, la lucha del doctor Reza se inició desde los dos años de edad, cuando su mamá lo entregó a una pareja de California con 14 hijos, que asumió su crianza a cambio de su trabajo en el campo. Nunca nos explicó por qué, porque yo creo que mi mamá es mi tía. Todo el tiempo que estaba creciendo, yo sabía que era mamá, porque yo la trataba como tía. Y yo estaba enojado porque, mira, aquí me dejó con esta familia. Como sucede con la mayoría de los hijos de campesinos, su niñez se desarrolló alternando los campos de cultivo con la escuela. Pero fue en la secundaria, cuando tomó una decisión que en su momento fue un acto de rebeldía, al pedir que se le dieran clases para asistir a la universidad, y no un entrenamiento como carpintero, como le ofrecía la escuela. Yo peleé, yo sí quiero ir a la escuela, y me vas a mandar a poner las pre-college clases. Y yo digo, bueno, pues entonces te puedo poner, pues, I can guarantee, te voy a decir que no vas a poder pasarlos. El ambicioso adolescente que se propuso salir de la marginación es desde hace 35 años uno de los mejores y más queridos médicos de su comunidad. Es muy bien. Me gusta mucho. En su libro Fuera de los Campos, el Dr. Reza escribe la historia de un niño campesino que se convirtió en pediatra y quien acaba de ser reconocido con el premio Legacy que la Fundación del Desaparecido Líder Agrícola César Chávez otorga a personas que han alcanzado la estatura de impulsores de la comunidad. Diariamente el Dr. Reza ve un promedio de 50 pacientes, aunque señala que algunas veces son hasta 70 niños los que ven en un solo día. En Porterville, California, Jaime García, Univision. Gracias por ver el video.